Estamos ahora con el señor Roca, Joan Roca, que viene de Girona. Es uno de los más grandes también, Chet, muy reconocido y también le caracteriza esa sencillez que todavía sigue yendo a los restaurantes en frente de su casa. Yo estoy enterada de todo. Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. Estás enterada de todo, ya lo veo. Cocinas con Dani, ¿no? Que sois también grandes amigos, me decía Dani García. Somos muy amigos desde hace muchos años, cuando la revolución gastronómica en España empezó. Nos conocíamos y desde entonces mantenemos una relación de amistad y de amistad muy sincera y además de respeto y de admiración profesional. ¿No ha participado también en alguno de estos programas, concursos de cocina? Sí, claro. Ahora mismo estamos viviendo un momento de eclosión de la gastronomía en la sociedad y esos programas están dando, yo creo que están haciendo una labor importante porque están dando información muy importante para que la gente valore de una forma más seria lo que pasa en los restaurantes, ¿no? En el fondo están dando a entender que detrás de una cocina hay profesionalidad, seriedad, rigor, trabajo, ¿no? Y eso yo creo que es una labor importante que ahora mismo se está viendo en la sociedad española, ¿no? ¿Cómo ves Marbella? ¿Todo tiempo darte una guardia? ¿Es ir a por Marbella? ¿Me gustaría volver? No, seguro. O sea, volveré con más tiempo porque hemos llegado esta mañana, cocinamos hoy y cojo un avión mañana a las 7 de la mañana para volver. Lamentablemente estamos en un momento del año con mucho trabajo, con muchos compromisos y no me puedo permitir el lujo de quedarme unos días. Pero es una tierra amiga, una tierra que además mi mujer tiene familia aquí en Coim, o sea, que volveremos seguro con más tiempo. ¿Cuál es su plato favorito? Cualquier plato que esté hecho con cariño desde quien lo cocine. O sea, si quien cocina lo hace con cariño seguro que ese plato me va a gustar. A mí me gusta todo y no me gusta más lo más sofisticado, raro, caro. Me puede gustar algo muy sencillo y muy humilde. Sea lo que sea, que esté hecho con cariño, eso es lo más importante. ¿Te gustaría al mercado hacer tú mismo la compra? ¿Por dónde empiezas? ¿Por la carne, el pescado, verdura? Bueno, tenemos muchos pequeños productores que nos suministran y nos abastecen. Entonces, más que al mercado, que también voy, voy al huerto, o voy a ver, a veces voy a ver a los pescadores cuando llegan. Intentamos tener un contacto muy directo con los productores que nos suministran el producto. Que intentamos mimarlo mucho y establecer complicidades con ellos para que nos traigan lo mejor posible. Gracias, Joan. Creo que te están esperando todo el equipo en la cocina. Así que te vamos a dejar que te vayas con ello. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias. Enhorabuena. Gracias, muy amable. Nos vemos. Hasta ahora.